Según datos del INEC del 2019, el padecimiento que genera más discapacidad mental, física y social entre los adultos mayores es el Alzheimer. Además, este informe también confirma que a partir de los 65 años, las mujeres tienen 65% más probabilidades de desarrollar las discapacidades mencionadas, mientras que los hombres tienen un 52%, siendo la enfermedad del Alzheimer la principal causa. O sea, ¿por qué ellas son más propensas a padecer esta situación? Conversamos con la doctora Erika Salazar, especialista en deterioro cognitivo y presidenta de la Asociación Costarricense de Alzheimer. Yo le recuerdo que usted puede hacerle sus preguntas a ella a través del Facebook, si las quiere hacer por escrito, o puede mandarnos un videito corto grabado con su celular en forma horizontal al WhatsApp 6087777. Es importante recordarles que este WhatsApp no es para llamadas al aire y no es para que manden preguntas por escrito, sino para que lo utilicen como una herramienta para poder mandar sus videos grabados, como les dije, con su celular en posición horizontal. Doctora, gracias por acompañarnos. Buen día. Gracias a ustedes. Muy buen día. Antes de enfocarnos en el Alzheimer y la relación con las mujeres, que es el centro de la entrevista, yo quería preguntarle de manera general, si hay factores hereditarios que de alguna u otra forma favorezcan el desarrollo del Alzheimer, independientemente de si yo sea hombre o mujer. Sí, así es. Mira, de la totalidad de casos de Alzheimer, solo un porcentaje muy bajito está relacionado a condiciones genéticas específicas. Estamos hablando de un 1 a un 5%. Ese Alzheimer se le conoce como Alzheimer familiar. El resto, ese otro 95%, es lo que se conoce como un Alzheimer esporádico. Es decir, que son más condiciones del estilo de vida y lo que hemos ido acumulando a lo largo de los años lo que lo favorece. Ahora, si uno tiene dentro de su familia dos o más familiares de primera línea, hermanos, padres, con enfermedad de Alzheimer, pues obviamente el riesgo para uno aumenta. Otra cosa que me parece importante mencionar es que existen algunas condiciones que son genéticas, que no son un determinante de que te van a dar la enfermedad, pero sí aumentan el riesgo. ¿De acuerdo? Entonces, en efecto, existen condiciones genéticas que nos pueden hacer más propensos a desarrollarlas. Y una cuestión que es importante, que usted me hablaba de herencia, hay cuestiones que heredamos que no son genéticas, pero que tienen que ver con el estilo de vida, lo que comemos, cómo manejamos las situaciones. Y eso sí, es una herencia que nos puede predisponer para el desarrollo de la enfermedad. Ahora, ¿qué factores no genéticos, como esos que me mencionó anteriormente, podríamos decir para que la gente nos entienda qué otros factores, aparte de la herencia, podrían interferir en el Alzheimer, por ejemplo? Hay algunos que ya están muy bien mapeados, por ejemplo, depresión, enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, diabetes mellitus, sedentarismo, obesidad, una dieta inapropiada, tabaquismo, es decir, es más una cuestión relacionada con el estilo de vida, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver más adelante, que ahora podríamos considerar un factor de riesgo, incluso la menopausia. Ok. Centrémonos en este tema de la relación de las mujeres con el Alzheimer. ¿Qué factores podrían estar incidiendo en que haya más casos de esta enfermedad en ellas que en ellos? Bueno, hay varios estudios que han evidenciado que en las mujeres, durante el periodo de la menopausia, hay un cambio energético en el cerebro muy importante. Y ese cambio energético implica una disminución en la capacidad del metabolismo del cerebro de las mujeres y una mayor propensión a acumular beta-amiloide. El beta-amiloide es una proteína que es la mala de la película K. Ella se acumula entre las neuronas y es la que impide la comunicación eficiente entre estas células. Entonces, es uno de los elementos favorecedores de la enfermedad de Alzheimer. Así que ya hay, de manera muy puntual, elementos relacionados con el aumento de riesgo para las mujeres. Pero aparte de eso, existen condiciones de manejo del estrés, de enfermedades del estado anímico, como la depresión, en las cuales las mujeres son más propensas para desarrollarlas y eso aumenta el riesgo para la enfermedad de Alzheimer. Además de eso, las mujeres en promedio viven más años que los hombres. Y debemos recordar que la enfermedad de Alzheimer se asocia a la edad. Ojo, no significa que la enfermedad de Alzheimer o que la demencia se produzca por la edad. Eso es un error cuando se habla de demencia senil. Yo siempre hago la corrección porque la demencia senil como concepto no existe. No entramos en demencia por el envejecimiento. Lo que pasa es que el envejecimiento es un factor de riesgo para el desarrollo de la enfermedad. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que esos dos factores son importantes para que las mujeres seamos más susceptibles a la enfermedad. Claro. Hablando de edad, ¿a partir de qué edad es más común que se presente el Alzheimer? Normalmente después de los 65 o 70 años. Pero igualmente hay personas que antes de esa edad pueden desarrollar la enfermedad. Como por ejemplo cuando hablábamos del Alzheimer familiar. En el Alzheimer familiar, cuando es una cuestión relacionada con la parte genética, la enfermedad puede presentarse incluso a los 50 años. ¿Verdad? Muy temprano, a los 45 años. Claro. ¿Qué papel juega el estrés, doctora? Porque he leído mucho con respecto a esto y el efecto que tiene sobre todo en las mujeres. Sí. ¿Qué se sabe de eso? Es todo un tema, ¿no? Afortunadamente está muy mapeado ahora en relación con los efectos que produce el cerebro. Entonces, hay varias razones por las cuales el cerebro puede aumentarnos el riesgo de desarrollar un deterioro cognitivo o una demencia. ¿Verdad? Entendiendo el deterioro cognitivo como la antesala de la demencia. En primera instancia, el estrés produce cambios en el funcionamiento de áreas específicas del cerebro que tienen que ver con el aprendizaje, con la memoria, con el manejo de las emociones. ¿De acuerdo? Entonces, induce cambios específicamente en la estructura del cerebro porque interviene en la producción de sustancias como el cortisol, como la insulina. ¿De acuerdo? Entonces, tiene un efecto directo en la estructura cerebral. Pero además de eso, el estrés afecta a otros sistemas. Por ejemplo, las personas con mayores niveles de estrés son más propensas a desarrollar hipertensión arterial. ¿De acuerdo? A tener unos niveles de azúcar menos controlados que las personas que no tienen esta condición. Entonces, por ese lado también afecta. Porque entonces, a mayor alteración del sistema cardiovascular, más probabilidades de que desarrolles un problema en neurodegenerativo como el Alzheimer. Una cosa que me parece importante mencionar es que también se ha visto que en los adultos mayores la respuesta al estrés es menos eficiente, por así decirlo. Y a veces se subestima el tema del estrés en el adulto mayor. ¿Verdad? A veces existe esa falsa idea de que los adultos mayores no están estresados. Lo que pasa es que lo expresan o lo manejan de otra forma. Pero en el adulto mayor el cerebro ha ido disminuyendo los mecanismos para responder al estrés. Entonces es más susceptible a desarrollar aspectos relacionados con daño, por así decirlo, en el cerebro. Así que existe toda una evidencia muy abundante de que en efecto el estrés afecta al cerebro, lo deteriora y nos aumenta el riesgo de deterioro. Doctora, ¿y hay signos de alerta, digamos, como lucecitas rojas que pudieran encenderse que los demás, que quienes rodeamos al adulto mayor o a la adulta mayor sobre todo, pudiéramos percibir de que el estrés en este caso está provocándoles algún problema? Sí, sí, siempre van a haber señales de alerta, ¿verdad? Entre ellas a veces están los temas de comportamiento, ¿verdad? Uno piensa, seguro estrés, entonces va a estar más propenso o más propensa a estar, ¿qué te digo?, preocupada o ansiosa. A veces en el adulto mayor no se maneja de esa forma, sino que se expresa con irritabilidad, con dificultades para la socialización, obviamente con alteraciones del sueño, que esa es una de las alteraciones más frecuentes, y con alteraciones de memoria. En el adulto mayor y en los jóvenes también, el estrés puede afectar directamente la parte de memoria, y entonces la memoria a corto plazo suele ser menos eficiente. El manejo de las emociones es menos eficiente, entonces son más propensos a enojarse con poquito. Trastornos del sueño, alteraciones alimenticias, mal manejo de las emociones, y obviamente pues lo que la persona te exprese, ¿verdad?, que siempre es importante escuchar a la gente en relación a cómo se siente, lo que pasa es que a veces no se pregunta. Ok. Quería retomar algo que usted dijo hace un ratito y es el tema de la depresión. Ciertamente se sabe que la depresión afecta más a mujeres que a hombres, ¿verdad? Sí, epidemiológicamente siempre las mujeres tienen mayor propensión a depresión. Ahora, en este tema puntual que estamos tratando, cuando uno analiza los factores de riesgo para demencia, depresión es uno de ellos. Y vean qué interesante, se ha visto que si usted analiza el cerebro de una persona con depresión y analiza el cerebro de una persona que tiene un deterioro cognitivo o una demencia, van a encontrarse elementos comunes en todos ellos. Vas a encontrar neuroinflamación, es decir, inflamación, ¿verdad?, a nivel de las estructuras del sistema nervioso. Vas a encontrar alteración en la secreción de ciertos neurotransmisores, que son sustancias que intervienen con el estado de bienestar, con la alerta, con la capacidad de recordar. También se va a afectar algo que se llama vía melatoninérgica, que tiene que ver con la melatonina, ¿verdad?, que quizá muchos han escuchado sobre esa sustancia, que es una hormona que produce el cerebro y que regula el sistema de sueño, pero que además de eso, regula el sistema inmunológico. Entonces, vamos a empezar a tener una serie de desórdenes, no solo en el sueño. La depresión afecta los estados de alerta, sueño, pero también estado de actividad durante el día. Así que esos cambios que se han visto, que les estoy mencionando, se van a encontrar también en las personas con demencia. Entonces, hay algunos autores que ahora proponen que en realidad la depresión podría ser un síntoma temprano de demencia, ¿de acuerdo? Así que es un tema al que hay que prestarle atención. Se dice que las personas con depresión tienen el doble de probabilidades de desarrollar demencia. Y ojo en el tema de mujeres, que era lo que estábamos hablando. Se considera que en la perimenopausia, ¿verdad?, ese periodo que va hasta ocho años antes de que las mujeres entren en menopausia, el 70% de las mujeres pueden desarrollar depresión. Y en la postmenopausia, que es ya cuando pasó un año de que se nos fue la menstruación, hasta seis años después, hasta el 30% de las mujeres desarrollan depresión. Entonces, en efecto, hay una condición de riesgo muy claro en el caso de las mujeres relacionado con depresión. Muy, muy interesante. Estamos conversando sobre Alzheimer y por qué afecta más a las mujeres que a los hombres. Vamos a hacer una pausa, son las 9.28, y ya venimos con algunas de sus preguntas y también quiero que nos hable, doctora, acerca de cómo prevenir esto de manera temprana, cómo tenemos que ir trabajando desde que estamos jóvenes. A veces nos hacemos los locos y pensamos que eso es un tema de adultos mayores. No, para nada. Pero, ¿verdad? Hay que abordarlo desde las etapas tempranas de la vida. Así que venimos a conversar del tema. No se despegue. Ya volvemos. Gracias. Bueno, continuamos esta conversación que hemos desarrollado en los últimos minutos con la doctora Erika Salazar acerca de por qué el Alzheimer afecta más a las mujeres. Y antes de que hablemos de la parte de prevención, que me parece que es fundamental, quería retomar el tema de la menopausia como causa de Alzheimer, sobre todo en ellas. Sí, se considera hoy por hoy que la menopausia es un periodo crítico en el cerebro de la mujer y que podría representar un factor de riesgo, no una causa, ¿de acuerdo? Pero sí un factor de riesgo aumentado para las mujeres. La menopausia generalmente la asociamos simplemente con el cese de la parte reproductiva. La mujer ya no puede tener más hijos. Lo que pasa es que las hormonas que están asociadas a la producción, asociadas al proceso de la reproducción, tienen efectos en el cerebro. Entonces, muchos de los síntomas de la menopausia son síntomas que corresponden a la regulación del sistema nervioso. Calores, eso es por regulación de la temperatura y eso ocurre en un área del cerebro. Cambios del estado anímico asociados con la menopausia. Disminución en la velocidad con la que procesamos la información. Problemas de concentración, problemas de sueño, control anímico. Todas esas manifestaciones son de la menopausia, pero a veces no se conocen, no se asocian con el proceso y afectan el funcionamiento del cerebro. Es muy interesante porque se ha visto que durante la menopausia disminuye hasta en un 30% el aporte de energía al cerebro. Entonces, eso significa que, claro, puede haber una fatiga mental muy importante que las mujeres a veces experimentan durante este proceso y que está relacionado al cambio hormonal. Pero además de eso, una de las cuestiones que se analizó para asociarlo como un factor de riesgo con la enfermedad de Alzheimer es que la enfermedad de Alzheimer generalmente empieza a manifestar sus síntomas alrededor de los 70 años. De acuerdo, dijimos que a partir de los 65 es más frecuente, en una media a partir de los 70. Pero resulta que los cambios que ocurren en el cerebro empiezan hasta 20 años antes. Si nosotros hacemos la relación numérica de esto, a los 70 años se manifiestan los síntomas, pero 20 años antes empezaron los cambios en el cerebro. Eso coincide con los 50, que es precisamente el proceso de la menopausia. Entonces, esa información permitió que se consideraran los cambios que ocurren dentro de la menopausia como un factor de riesgo que debería tratarse para disminuir o para prevenir el desarrollo del deterioro cognitivo eventualmente. Entonces, la menopausia afecta por un montón de aspectos, ¿no? Afecta por la parte metabólica del cerebro, por los cambios metabólicos en el cerebro, pero también por el estrés que genera. De acuerdo, porque los problemas de sueño, los bochornos, la disminución del deseo sexual, los problemas de concentración, son un estresor adicional para las mujeres. Ok. Hablemos de prevención. ¿Cuál es la mejor forma de prevenir y qué tan antes deberíamos comenzar la prevención? Bueno, estábamos hablando de que hasta 20 años antes, ¿verdad? Entonces, el periodo entre los 40 y los 50 años es un muy buen periodo de tiempo para iniciar con el proceso de prevención. Entonces, la prevención en el deterioro cognitivo está muy enfocado en estilo de vida, en realidad. ¿De acuerdo? Ya se tienen muy bien mapeados aspectos relacionados con el estilo de vida que pueden trabajarse como factores de riesgo. Control de las enfermedades crónicas. Si usted es hipertenso, diabético y quiere evitar tener problemas de deterioro cognitivo, eventualmente, pues controle bien esos valores. Y uno que es importantísimo es actividad física. ¿De acuerdo? Se considera que la actividad física es determinante para la prevención del deterioro cognitivo. ¿Cuánto? ¿Qué tanto? Bueno, al menos 150 minutos a la semana de ejercicio aeróbico de intensidad moderada. ¿De acuerdo? ¿Qué más podemos hacer para la parte preventiva? La dieta. Se ha visto que la dieta mediterránea, ¿de acuerdo? Es la que mejor resultado da para la parte del mejoramiento cognitivo. Es decir, consumo de pescado, consumo de salmón, aceite de oliva, que son muy ricos en antioxidantes y que no son tan abundantes en carbohidratos y en azúcares. ¿De acuerdo? Control de la depresión. Y entonces aquí volvemos un poquito a lo que estábamos hablando. Si sabemos que la menopausia es un proceso crítico en el cambio de vida de la mujer y que en muchísimas de las mujeres interviene en la depresión, pues abordar el tema de la menopausia yo lo incluiría como un abordaje para la prevención del deterioro cognitivo eventualmente, así como el control de las enfermedades crónicas, la actividad física, el control de colesterol y triglicéridos, la dieta, el evitar o tratar los problemas de sordera que se presentan en los adultos mayores. Si se trata tempranamente, podemos disminuir el riesgo de que esa persona desarrolle deterioro cognitivo. Yo le decía antes de la pausa que a veces comenzamos a preocuparnos del tema cuando ya sentimos que los años van pasando. ¿Pero qué tan antes deberíamos comenzar a prepararnos para tener, digamos, una etapa de adulto mayor con las mejores posibilidades? Sí. Normalmente en las etapas, como le decía, a partir de los 40 es cuando el envejecimiento como tal empieza a tener impacto en la salud. Y hablo de envejecimiento porque uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de deterioro cognitivo es el envejecimiento cerebral. Entonces, a partir de los 40 años es un muy buen momento si quisiéramos tener un número específico para empezar a valorar cuál es nuestra condición de vida, cuál es el nivel de estrés que manejamos, cuáles son las condiciones anímicas, por ejemplo, si hay depresión, si hay ansiedad y cuáles son los hábitos de vida que tenemos. Porque no necesariamente al final las cuestiones se van a solucionar con una pastilla. En esta enfermedad no es el caso. Perfecto. Un par de preguntitas antes de irnos. Eric Delgado le está preguntando en Facebook si el complejo B ayuda a la prevención del Alzheimer. No hay evidencia de que el complejo B prevenga. Ahora, el complejo B es indispensable para el funcionamiento del cerebro. ¿De acuerdo? Entonces, si bien es cierto no hay evidencia de que el complejo B vaya a prevenir, es un elemento indispensable para el buen funcionamiento a largo plazo del sistema nervioso. La vitamina que más se ha asociado dentro de las del complejo B con la parte cognitiva es B12 y la podemos medir en sangre. Entonces, si uno quisiera saber, puede medirla. Y Tatiana Guzmán, ¿quiere saber si hay algún examen que uno se pueda hacer para saber si tiene predisposición al Alzheimer? Sí, sí. Existen algunos exámenes, tanto a nivel genético específicamente, que ahí pues uno los haría si, solo si, tiene familiares de primera línea, dos o más familiares de primera línea con la enfermedad. Pero hay otros que se hacen, que son exámenes de sangre, de biología molecular, que es la apoproteína E. Entonces, las personas que tienen apoproteína E, es una proteína, pero en una forma o en un alelo que se llama E4, tienen más probabilidades de desarrollar la enfermedad. Eso no significa que la vayan a desarrollar. ¿De acuerdo? Una persona puede tener E4, E3 y no desarrollarla si toma medidas. Ahí yo creo que una cuestión importantísima es entender que la enfermedad de Alzheimer se puede prevenir. ¿Verdad? Yo a veces digo esto y la gente dice, ¿cómo? ¿En serio? Sí, en serio. A menos de que sea una condición genética, que como les dije, va del 1 al 5%, así que sí existen cosas que podemos hacer. Doctora, muchas gracias. Ha sido muy interesante. Gracias a ustedes. Este rato, ella es Erika Salazar, la puede seguir en Instagram y en Facebook como arroba dra.erikasalazar, todo pegadito. Su WhatsApp es 8576-3838 y su teléfono 2221-9494. Ahí están apareciendo los contactos en pantalla. Gracias. Gracias a ustedes. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.